Música Una tarea que tiene Seguros Reservas como empresa de generar cultura y educación en el sector asegurador de la República Dominicana. Mostrar y enseñar el porqué, la necesidad de estar asegurados, cómo estar asegurados y crear profesionales, ayudar a crecer a profesionales, jóvenes talentos que tenemos en nuestro país en esta materia para nosotros tiene un valor significativo en nuestra profesión, en nuestra carrera. Música 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 Música